El ciclista escarabajo Rodrigo Contreras se coronó como el sorprendente campeón del Tour Colombia 2.1-2024, superando a ciclistas de la talla de Richard Carapaz, Egan Bernal y Nairo Quintana. Más allá de los resultados, lo que destacó fue el gesto de Nairo Quintana con uno de sus compañeros del Movistar Team, el cual fue aplaudido por todos los espectadores. En un video que se volvió rápidamente viral en redes sociales, se observa cómo el corredor del Movistar Team se baja de su bicicleta para entregársela a su compatriota Iván Ramiro Sosa, quien había sufrido problemas mecánicos cuando faltaban aproximadamente 21 kilómetros. Este gesto demuestra su compromiso con el equipo, asegurándose de que su compañero no perdería tiempo en la carrera. En esta rápida y decisiva acción, Nairo Quintana le cedió la bicicleta y brindó apoyo a Iván Ramiro Sosa, impulsándolo unos metros más adelante. Es importante decir que Nairo apenas vuelve a la competencia tras varios meses por fuera, por lo que está recuperando gradualmente su ritmo competitivo.